Tomas decisiones por Kilimo porque se ajusta perfectamente y va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo. Es muy contundente en este poco tiempo que llevamos trabajando con ustedes, los finos que nos hemos podido poner porque lo hemos llevado a nivel de operación de riego. Tenemos grandes expectativas en lograr una eficiencia muy superior a lo que veníamos obteniendo anteriormente. Estábamos sobre regando porque no teníamos un cálculo exacto y con las recomendaciones de ustedes yo creo que hemos podido afinar 40% las decisiones y la rentabilidad del riego por la etapa en el objetivo.